bienvenidos a vecinos por el mundo especial panamá hoy te vamos a mostrar que ver en un día un día completo como nosotros en una escala para conocer este país que tiene algunas cosas muy interesantes para recorrer un casco histórico y vamos a empezar fuerte vamos a ir al famosísimo canal de panamá estamos somos vecinos por el mundo desde mar de las pampas tenemos a césar técnica y movilidad logística y planificación allá vamos no te lo pierdas panamá en vecinos por el mundo